Hola, soy Belén Cortés, os voy a enseñar mis tres tapas favoritas y cómo las comemos los españoles. Unas buenas gambas al ajillo, lo principal es que se hagan, dejarlas medio crudas y que se hagan con el fuego de la cazuela. Esto tiene su significado, este plato. El rabo de toro va envuelto en la pasta filo, que es el toro, lo rojo es la muleta del torero, que es la capa, lo que se conoce con la capa, y la esta es la bandeja, con que se remata al toro. El secreto de los huevos rotos es la patata, principalmente la patata tiene que ser cocida, para que cuando el huevo rompa, se impregne en la patata, y se queda una patata super jugosa.